hoy en américa al día saludos amigos una vez más con ustedes gracias por su sintonía les tenemos un adelanto de noticias una misión del fondo monetario internacional se encuentra en la república dominicana con un equipo de especialistas en reforma fiscal donde se reunirá con sectores públicos y privados para abordar temas puntuales sobre las reformas fiscal y eléctrica asimismo temas sobre la seguridad social como son pensiones discapacidad y salud desde el 10 al 24 de este julio la misión del fmi se reunirá con técnicos del banco central con el ministro de economía el ministro de hacienda el consejo unificado de las empresas distribuidoras de electricidad y otros representantes del sector privado y el mercado laboral recuerden su cita a las cuatro tenemos américa al día con los detalles de esta y otras informaciones mantenga la sintonía con nosotros infórmese hoy en américa al día hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina